Es una batalla muy difícil porque en una administración a la que le quedan siete días difícilmente podemos llegar a un acuerdo. Nos llama la atención la falta de sensibilidad que tuvo la administración federal. Creo que es algo muy inoportuno y muy inadecuado, no sólo para el sector productivo, porque pareciera ser que en principio somos los afectados. No es así. Este es un tema que ya está afectando a la sociedad en su conjunto. Los aumentos también han llegado desmedidos a casas habitación. Y bueno, hay un riesgo muy grande donde reitero, la nueva administración federal tendrá que determinar una política pública energética y particularmente eléctrica para la península de Yucatán, que es una de las regiones más afectadas en el país, por rezago en las inversiones, por mala operación de la Comisión Federal de Electricidad y por una mala implementación de la reforma energética que en general es benéfica para el país, si y sólo si se instrumenta de la manera correcta.